Pilar Rubio y Sergio Ramos no pueden estar más encantados con el nuevo rumbo que le han dado a su vida y París se ha convertido en la ciudad en la que están cumpliendo todos sus sueños. París se ha convertido en el mejor destino para Pilar Rubio. La colaboradora de El Hormiguero se ha instalado en Francia tras el fichaje de Sergio Ramos por el PSG y muchas son las novedades que ha vivido en sus primeras semanas en la ciudad de la luz. Ya ha alcanzado los 6 millones de seguidores en Instagram, se ha apuntado a clases de francés para aprender y perfeccionar el idioma que le va a acompañar durante los dos próximos años. Ha retomado su rutina deportiva volviendo al gimnasio y por si todo esto fuera poco, ha vivido un momento histórico junto al padre de sus hijos. Con nervios e ilusión, así se enfrenta Pilar a este nuevo reto vital y con su última publicación en Instagram, hemos muerto de amor. Pilar Rubio y Sergio Ramos ha disfrutado de su primer 14 de julio en Francia. Este día es una fecha muy señalada para los ciudadanos del país ya que se trata de una fiesta nacional en honor a la toma de la Bastilla en el año 1789. Fuegos y arrumacos sin parar, la pareja ha sido protagonista de la escena más romántica en mucho tiempo. Incluso ha habido declaración con la Torre Eiffel de fondo. Esto es lo que siento cada vez que te miro. Te amo con locura, ha escrito Pilar Rubio para sus fans emocionada por todos los instantes tan especiales que pasa al lado de Sergio Ramos. Él, mientras tanto, ha seguido los pasos de su mujer compartiendo el mismo vídeo, Si te quiero más explotó, Sergio y Pilar no pueden estar más enamorados. Su matrimonio está atravesando el momento más dulce de todos y sus cuatro hijos se han convertido en su máxima prioridad. Eso sí, a pesar de comenzar una nueva etapa a lejos de sus seres queridos, ambos van a seguir vinculados a España debido a los proyectos empresariales que tienen entre... ¡Gracias!